Por su parte Gina, Caterine López de la categoría 48 kilos contó sobre el triunfo que obtuvo en el ring durante la vela de boxística. Gané, gracias a Dios, primeramente al público que vino nos apoyó y estuvo muy bien, las peleas están excelentes, gracias a Dios gané. Bueno, usted se trajo como medio barrio, eso es una barra impresionante por usted. Bueno, pues sí, los invitamos y todo el público que está ahí arriba, gracias por venir a apoyarnos y que nos siga apoyando en este deporte, que el deporte no es tan, como dicen, que es tan salvaje, no. Muy bien, bueno, yo quiero que me cuente un poco sobre usted, ¿cuáles son esas técnicas que utilizaste? Esas técnicas sobre, primero que todo, puros retos, luego las combinaciones y más que todo los cruzados y ya. Bueno, muchas gracias por estar acá y felicitaciones. Muchas gracias, gracias a Dios, otra vez, bueno, lo digo porque es el que me dio las energías y al público que vino y nos visitó, gracias. 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 Gracias.